Que linda presencia de Dios Que linda presencia de Dios Sabe que el grande aquí se llama Jesucristo Y el se pone contento cuando tu la adoras en espíritu y en verdad Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 Desde hoy cuando se van a concentrar aunque haya guerra cuando se van a concentrar a adorar a Dios Tú y yo no hemos pasado lo que pasó Job Y Job dijo Job a Dios Job a quito Sea el nombre de Job a bendito Terrible ah Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 Cuando lo tengan un amén fuerte La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por los cuatro que están motivados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Primera de Pedro 3 versículo 17 dice Porque mejor es que padezcais haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo Hay gente que padece haciendo el mal Pero es mejor padeciendo haciendo el bien Amén Padre yo vengo ante tu presencia Sé tú obrando como lo estás haciendo desde el principio del culto Dame la palabra, la sabiduría Que viene de ti Señor Gracias por tu presencia Acompaña este mensaje con prodigio, señales Como tú siempre lo has hecho para tu gloria Como testimonio Que la tumba está vacía Tuya es la gloria, la unción te pertenece a ti Solamente nosotros somos vasos de barro en tus manos Solamente somos vasos de barro Pero tenemos dentro la salvación de nuestras almas Señor Ministra Aún A los que están mirando esto a través de la internet Llega Como siempre lo has hecho A lugares que uno no se imagina Pero eres tú que lo haces para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Siéntate con gloria a Dios fuerte Por favor fuerte, fuerte, fuerte Dile que te ha durado dos tormentas Díselo Dos tormentas, dos ungidos Es el tema de hoy Dos tormentas, dos ungidos No pastor, siéntate a los míos aquí Yo me siento mejor Tener mi armadura Es para acá, alábalo Perdón machista, yo soy así, alábalo Si un machista mirando por internet yo soy así Yo no creo Solamente el hombre También la mujer Dios la usa Usted me ve predicando aquí Yo predico y eso Pero yo la verdad El motor de esta iglesia se llama el Espíritu Santo Y la pastora que se encargue en lo administrativo Yo no me encargo de ser la pastora Muchos ven el pastor Pero detrás No detrás Al lado Hay una mujer de Dios Porque hay mucha gente que dice Porque detrás de un hombre de Dios Y una mujer de Dios Yo cambié ese refrán Está al lado Porque detrás no se ve Es al lado Hay tormentas Que la provoca la oposición Los demonios Para que tú no llegues Al propósito Pero hay tormentas Que el mismo ungido Lo provoca Porque se fuera de la voluntad de Dios Y a veces en un hilo Reprendemos el diablo El demonio Y uno mismo Que provocamos esa tormenta Una de las voluntades de Dios Era que el pueblo no se mezclara Desde Egipto Que no se mezclara Aún en Josué En Éxodo Que no se mezclara el pueblo Que se quedara puro Porque Dios sabía Que cuando hay mezcla Se empieza a introducir cosas Que a Dios no le gusta Cultos paganos Sacrificios paganos Porque la mezcla No es de Dios Hay que ser unido En un solo espíritu En un solo pensar Y algo me llama la atención Que cuando yo empiezo A buscar la palabra Una de las voluntades de Dios Es que el pueblo No se mezclara Como dije anteriormente Por el Números Capítulo 11 Quiero que vaya conmigo Números capítulo 11 Números capítulo 11 Números capítulo 11 Versículo 4 ¿Lo tienen? Números 11 4 dice Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Y tuvo un vivo deseo Ese deseo fue carnal Cuando yo mezclar A la carne Le gusta Un vivo deseo Y los hijos Y los hijos de Israel También volvieron a ayudar Y dijeron ¿Quién nos diera Comer? Cuando hay mezclada Era la gente Le gusta la carnalidad Queremos carne Mira esto Hay mezcla Ahora ya dijeron ¿Quién nos diera Comer carne? Y dice Nos acordamos Del pescado Que comíamos De balde De los pepinos De los melones De los pueros De la cebolla Y los ajos Y ahora nuestra alma Se seca Pues nada Mira esto Pues nada Si no Hay este maná Que ve En nuestros ojos Y era el maná Como semilla De culantro Su color Como color Bediglio Ellos dijeron Queremos volver A comer comida Cuando éramos esclavos Comíamos bien Pero ahora Que estamos libres Solamente Ya estamos aborrecidos De ver este maná Y ese maná ¿Quién lo dio? Fue Dios Ellos dijeron Solamente lo que está En nuestros ojos Este maná En otras palabras Estamos aborrecidos De comer maná Hay gente que está Aborreciéndose De escuchar Palabra de Dios Y dijeron Queremos comer Los pescados De Egipto Otra vez Y cuando yo busqué La palabra pescado La palabra pescado Significa en griego O pasarión Pues el dato De pescado exquisito Están diciendo Queremos comer Un plato de pecado Exquisito O sea que hay gente En la iglesia Que están aquí Pero pensando En comer pecado Otra vez Un pecado exquisito Un plato de pecado Exquisito Estamos en el desierto Estamos en el desierto Ya nos cansamos De hermaná Queremos volver a Egipto Para comer un plato Exquisito De pecado Y eso fue Por lo de Israel Que vieron El mar rojo Dividirse Y no pasa Y no pasa ahora Gente dentro De las congregaciones Que decía Yo quería ir Volver a Egipto A comer un pescado Porque este pescado Es exquisito Señor Reprenda al diablo Vieron Queremos comer Los pepinos No queremos maná Queremos pepino De Egipto Cuando busqué La palabra pepino Es una hortaliza Planta silvestre Que silvestre Hago salvaje No queremos maná Queremos ser salvaje El que no tiene a Cristo Es salvaje Porque el hombre Que no tiene a Cristo Es como un animal Dice la Biblia Inracional Salvaje Y este pepino Crece Y se cría En la selva Y cuando busqué Salvaje Es inculto Una planta Que no tiene cultivo Ni valor Ni labor O sea Son personas Que le gustan El pepino espiritual No le gusta Que tú le cultive A través de la palabra No le gusta Que tú le doctrina A través de la palabra No le gusta Que tú le eches Una labor A través de la palabra Mira Amado Aquí ha llegado Mucha visita ¿Verdad que sí? Si yo hubiera Si yo estuviera Dando pescado Y pepino Mi hermano Estuviéramos En otro lado Grande Pero la mayoría De los que se han ido Aquí Es porque No le gusta Y meten excusas Esto Y no, no No le gusta La doctrina Y alguien me preguntó Pastor Pero es que están llegando Y es que Me parecí Cuando Pedro le dijo Se están yendo Es que no No es culpa mía Es la doctrina Pero yo no voy a cambiar La doctrina Si yo cambio La doctrina Mi hermano Esto estuviera lleno Esto a capacidad Claro Yo dando Pescado Dando pepino Claro que sí Haz lo que tú quieras Pero la mayoría Lamentablemente Que se han ido A ti no le gusta La doctrina Y cuando tú los ves Están en otra iglesia Y yo dije Ay por razón Si iglesia y iglesia Permiten de todo Claro que le gusta El pescado Aquí no Porque aquí hay maná Se cansaron de palabras Y tú lo ves Que son frutos Están en iglesia Que Altar Parecen discotecas Parecen de todo Ahí están los frutos Y con calma Viste Suave Dieron Nos gustan Los melones Planta con tallo Rastrero Que rastrero Crece Y su sustento Es en el suelo Gente que le gusta Siempre estar en el suelo Y no de rodillas En el suelo Del pecado De la carnalidad Rastrero Como la serpiente Rastrera Aleluya Como el ratón Rastrero Por eso ellos dijeron Vamos para Egipto Porque hay unos melones Que me gustan Que son rastreros Porque lo de Dios Siempre es altura Celestial No es rastrero Cuando tú estás En las alturas Yo vi este video ¿Cuándo vieron este video? Que esta guila Está volando Esta guila está volando Y viene un cuervo Y lo pica aquí Empieza a picar Y el águila normal volando Y el cuerpo picándolo Y el águila Y el cuerpo molestándolo Y el águila Momento el águila Empezó a subirle a las alturas A seguir Y el cuerpo picando Un pequeño Y el águila Tranquilo Hay oposición Que tú estás volando Tranquilo Hay oposición Que viene Que Dios te dice Sube a las alturas Porque que está en la carne No aguanta las alturas espirituales Y el cuerpo No sintió Tanta presión De las alturas Que se muere Y cae muerto Y el águila sigue volando Hay gente que son rasteros En el suelo Ustedes hacen la guerra Vete para las alturas Porque si tú te rebajas Al territorio de ellos Vas a perder Por eso el águila Cuando coge la culebra La coge por la garra Y se la lleva para donde Cuando tuviste un águila Peleando en el suelo No, no Porque el suelo Ya la serpiente Sabe como cogerlo No, el águila dijo La voy a coger por la garra Y me voy para mi hábitat Me voy para la oración Me voy para el ayuno O sea Ay Dios mío Cálmate Yo no quiero maná Yo quiero los pueros Cuando busqué pueros Es una planta Cuya raíz Las ramas Se usan Mira esto Mira esto Los pueros Plantas cuya raíz Las ramas Se usan crudas Para comer Y para condimento Crudas En Dios No hay nada crudo En Dios Hay fuego de Dios Hay gente con cosas crudas Que usan para condimentar Aleluya Y los crudos A Dios no le gusta Los crudos Tú no te has comido A veces un pollo Y cuando tú lo muerdes Tiene todavía sangre Está crudo Porque lo sacaron rápido Del horno Así hay gente Que yo lo pone en el horno Como no le gusta Dame salirme del horno Porque me está tocando Esta parte que me gusta Y cuando Cristo Empieza a buscar su fruto Lo muerde Sale sangre Yo todavía está carnún Termino o sigo Cinco Ya no queremos maná Queremos cebollas La palabra cebolla Se comían cruda Tanto como cocida O sea Se comían cruda Como cocida Otra palabra Como tú quieras Hay un evangelio Que a la gente le gusta Como yo quiera Como yo quiera Me gusta Como yo quiera Y aquí no es como tú quieras Aquí no es como yo quiera Aquí es lo que dice La Biblia Lo que está escrito Las cebollas Se comían cruda O cocida Como tú quieras Te come la cebolla Y el evangelio No es como tú quieras Porque hay gente Que yo soy así Porque solamente Dios mira el corazón Como yo quiera Dile que te voy a dormir Es como tú quieras Es como Dios quiera Y la cebolla Y la cebolla Después de que tú Mira, mira Amado Si tú vas a predicar Antes No comas cebolla La gente se cae Para atrás No es por el Espíritu Santo Es por la pesta cebolla A seis gente Tejito Le gustaban La pesta cebolla Alábalo Por favor Mira, mira Mira el sexto No queremos hermanar Queremos el ajo Peor todavía Ajo Ajo Yo sé Si tú no usas Yo me acuerdo Antes yo no usaba Desorante Y cuando yo sudaba Me montaba En la boba De la escuela Y decían Dios mío Que pesta ajo Que hay aquí Porque yo Era de 10 años Estaba desarrollándome Y no me montaba Desorante Y yo hacía Soy yo Pero una peste Que escogía Toda la guagua Así gente Dentro de la iglesia Que apestan a ajo Porque no le gustan La maná del cielo Dile de otro lado Úntate El olor grato Perfume de Dios Suelta el ajo El ajo El ajo espiritual No es de Dios Para el ajo secular Sabe bueno Para el espiritual No es de Dios A la bala Ahora Hay tormenta Que no la provoca El diablo La provoca uno Dos tormenta Dos ungidos Y voy a empezar Con Joná Joná era un ungido Dios lo mandó Para Nínive Y él cogió un barco Y se fue Para donde Cuando busqué La palabra tal Significa deleite Hay un ungido Que Dios lo manda Para hacer una cosa Pero se va Detrás de él Se fue detrás Del deleite Y Joná Se metió En ese barco Y de momento Se levantó Una tormenta Y no fue culpa De los demonios Dice la Biblia No yo Pero Jehová Hizo levantar Un gran viento En el mar Hay cosas Que tú pasas Y tú reprendes Al diablo Al santero Y al brujo Y eres tú mismo Que estás fuera De la voluntad De Dios Y este viento Y este huracán El Señor Reprende al diablo Y Dios dice Fui yo Que levanté eso Porque tú Estás haciendo Las cosas Fuera de mi voluntad Se fue Bajo la voluntad De Dios Una tormenta Grande Y en la tormenta Empezó a dormir Hay gente Ungido Bajo la voluntad De Dios Cuando hay tormentas Se duermen Y de momento Aquel dijo Que tú haces Dormilón En la tormenta Que tú haces aquí Clama a tu Dios Porque ellos sabían Quién era Jonás Clama a tu Dios Pero ellos dijeron Espera, espera Algo está pasando aquí Y lo voy a buscar Por la palabra Vaya conmigo A Jonás Capítulo 1 7 Jonás Capítulo 1 Versículo 7 al 9 Libro de Jonás Capítulo 1 7 al 9 Y dijeron Cada uno A sus compañeros Venid Y echemos suerte Para que sepamos Por causa de quién Por causa de quién Por causa de quién Por causa de quién Nos ha venido Este mal Y echaron suerte Y la suerte cayó Donde quién Entonces le dijeron Declaranos ahora Por que has venido Este mal Qué oficio Haciendo perturbación Están provocando Están provocando tormentas Hay alguien que está provocando Tormentas Porque la voluntad de Dios Es que yo esté En paz con mi hermano La voluntad de Dios Y cuando alguien murmura Está provocando tormentas De Dios Y cuando alguien Provoca tormentas De Dios Hay revelación De Dios Sea por sueños Sea por revelaciones Hay alguien que está provocando Tormentas En esta casa Ay Dios mío Herma mía Alaba de Dios Alguien está provocando Tormentas Ellos dijeron ¿Quién tú eres? Soy hebreo Soy evangélico ¿Y por qué está murmurando Si eres evangélico? Si eres hebreo ¿Por qué está yendo Para Tarsi? Si es para Níribe Soy cristiano Pentecostal ¿Y por qué está envidiando? Está provocando Una tormenta En esta iglesia Y ya Dios Reveló ese espíritu ¿Me puedes mirar? ¿Me puedes mirar? Mírame Mírame Sacando Mírame Colosó espirituales Tú me puedes mirar Colosó espirituales Porque el que está hablando Aquí no es Pastor Jesús Nieve Es el Espíritu Santo Diciendo Esta tormenta Se va a acabar Porque lo vamos A echar para afuera Joná Tiene que estar En el propósito De Dios Mío Me quema los ojos Pastor Me quema los ojos Me están quemando Los ojos Y mi alma Yo soy sincero Yo digo lo que estoy pasando Se me quema Se me quema Siento un ardor Dios mío Siento un ardor Ay Dios mío Joná Está provocando Una tormenta Se fue Para el deleite De la carne Se fue Para el deleite Está ignorando Está ignorando El llamado Que Dios Le dio Joná Significa en el hebreo Paloma Gente que tienen En la paloma El Espíritu Santo Adentro Y se enojan Cuando Dios Le profetiza A otra persona Bendición El viernes En la noche Dios le habló A una persona Yo estaba Con los ojos cerrados Y el Señor Me dijo Mira a la derecha Cuando miraba A la derecha Yo vi los ojos De alguien Que hizo Y yo dijo Ya te lo identifique Quien es Son que tienen El Espíritu Santo Pero odian Cuando Dios Bendice a los demás Oye Oye Tienen el Espíritu Santo Por dentro Tienen la paloma Porque Joná Tenía la paloma Pero estaba Fuera de la voluntad De Dios Su nombre Significa paloma Y hay gente ungida Que lamentablemente Le están dando Acceso a cosas Carnales Y cuando esto pasa Dios dice Voy a mover La iglesia Voy a sacudir La iglesia Voy a sucudir Esta barca Y a mí me gusta Cuando Dios Que sacude La barca Y le hace así Le hace así Esta barca El capitán Soy yo Y lo que está Provocando Perturbación Oye Hijo Suerte Sáltele De tu Campamento Y Dios Le dijo Búscate Piedra Hay que Apedría La carne Hay que Apedría La carnalidad Y tú ¿Y tú sabes Lo que significa Acá en el Hebreo Acá en el Hebreo Significa Perturbación Habla Habla Jehová Que tu pueblo Escucha A los que Está en orden Le gusta Esta palabra Habla Jehová Porque tu pueblo Escucha De este mensaje Estos son los mensajes Que a muchos No les gustan Que dicen Queremos Los melones Queremos el pescado Y Dios dice Hay maná Parece piedra Pero es maná Parece piedra Pero es maná Es duro Parece que es duro Si te está chocando Es que Dios Quiere que tú saques La desobediencia Que saques La desobediencia Viene tormenta Viene tormenta No solamente También para tu casa Viene tormenta Viene tormenta Para tu casa Si no saca Siento presencia Del nazareno Dios mío Soy Maya Soma Dos tormentas Dos ungidos Empecé Con la primer tormenta Empecé Con el primer ungido Que era Jorá No reprende El diablo De la tormenta No, no Fue Dios Que provocó Esta tormenta Gente reprendiendo Al diablo Al santero No, ellos no tienen Disculpa Fue Dios Que provocó Esta tempestad Está zarandeando El diablo A muchos Y Dios Permitió El zarandeo Pero estoy rogando Por ti Para que tu fe No falte Dios permite El zarandeo Te están zarandeando Ay Ay, 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 ay Aunque presencia Dios mío Alma mía Adora a Dios Alma mía Adora a Dios No queremos melones No queremos pescado No queremos puero Lo que queremos Es la paloma Lo que queremos Es el maná de Dios Aunque yo me quede Con cinco aquí Pero yo quiero El maná de Dios Aunque yo me quede Con siete Yo me voy Para el cielo Dos tormentas Dos ungidos ¿Quién tú eres Hebreo Y temo a Jehová ¿Y qué tú haces Fuera de la voluntad De Dios? Si tú eres Hebreo Y temo a Jehová ¿Qué tú haces Fuera de la voluntad De Dios? Por culpa tuya Esta barca Se está Te está hundiendo Y quedo Jona Tíreme en Alamar Es mi culpa Wow Dios mío Alma mía Alaba a Dios Alma mía Alaba a Dios Alma mía Alaba a Dios Aquí está Dios Aquí está Dios Por uno o dos veces Dios revela Por sueño al hombre Y el hombre no entiende Pero es que hay Mujeres y hombres De Dios Que entienden Cuando Dios habla Entiende las revelaciones De Dios Daniel era sabio En entendimiento Y en sueño Y comprendía Cuando Dios le hablaba Versículo 10 dice Y él respondió Soy hebreo Y temo a Jehová Dios de los ejércitos Que hizo el mar Y la tierra El 10 Y aquellos hombres Temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos? Porque ellos sabían Que huían de la presencia De Jehová Mira Los que estaban en el barco Sabían que Joná Estaba huyendo Yo sé que tú Estás huyendo De hermana Tú estás huyendo De esta doctrina Pero el día Que se salga De Belén Viene muerte espiritual Si no te gusta Esta iglesia Por lo menos Vete una iglesia Que de sana doctrina No te metas Una iglesia liberal Por favor Métete una igual O mejor que esta Si no te gusta El estilo No te gusta Como predicamos No te gusta Que gritamos Que danzamos Yo te respeto Eso Pero búscate Una mejor O igual que este Y yo te lo aplaudo Pero no te metas Por una iglesia Yo estoy aquí A mí nadie me obligó Yo estoy aquí Porque yo quiero amar a Dios Tú estás aquí obligado Yo no estoy aquí obligado Dios no obliga a nadie Lo importante Es que no te pierdas Que busque Que busque de Dios No queremos que te pierdas Si no te gusta La doctrina de aquí ¿Qué puedo hacer yo? Yo no voy a cambiar La doctrina Porque tú Para quedarte bien a ti Ay santo Dios mío Voy a terminar ya Para irnos Termino Termino Ya Para irnos temprano Dale Vamos Vámonos Vámonos No me cuquen ¿Está hecho? Dios le dice Pronto viene mi voz Debo estar en orden ya Ese avivamiento Después que yo me casé Ahí las puertas del cielo Empezaron a Y más económicamente Era espiritual Empezaron a salir Yo ¿Qué es esto? Y le dijeron Once ¿Qué haremos contigo Para que el mar Se no aquiete? ¿Qué haremos contigo Para que El mar se aquiete? ¿Qué haremos contigo Jonás? Estoy en la palabra No me estoy inventando nada Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más Mientras Jonás Estaba en la barca Mientras Jonás Estaba fuera de la voluntad Había más tormentas Y a mí me gusta esto Porque si tú no cambias Viene más tormentas Y cuando hay tormentas Lo que está oculto Sale Es mejor que tú digas Yo voy a cambiar Antes que me llamen Por mi nombre Antes que me llamen En la fecha Porque en los tiempos de antes Se llamaba La gente por el nombre Por el seguro social Se llamaba Aleluya Donde nació Que año nació Que hora nació Se llamaba por el apodo En los tiempos de antes Era una palabra fuerte y dura Que la gente No se movía de iglesia Por una palabra dura La gente que hacía Corrían al altar La gente que hacía Soy yo Tengo que arrepentirme Ay Dios mío Mi alma te adora El 12 Y Jonah respondió Tomadme Echadme a la mar Y el mar se lo aquietará Tú sabes lo que tú estás haciendo Lo que tú estás haciendo Está mal Cuando tú Dejas de hacer las cosas mal Se te aquietará La tormenta Que está en tu vida Mira lo que dijo Jonah Porque yo sé Que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Sobre vosotros Ella dijo Por mi causa Él dijo Por mi culpa Es que vino esta tempestad Gloria a Dios Por los ungidos Que dicen Por mi culpa Algo que hace el Espíritu Santo Es que te diga Que tú digas la verdad Por culpa tuya Hay una tormenta En tu casa Y aquellos hombres Mira esto Mira Mira que lindo Cuando Dios leía el 13 Lea el 13 conmigo Y aquellos hombres Trabajaron para hacer Volver la nave a tierra Mas no pudieron Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más contra ellos Estos hombres No querían A sacar a Jonah De ahí Ellos dijeron Vamos a tratar De ir para tierra No queremos No queremos Sacar a Jonah Vamos a tratar Pero no pudieron Porque el mar Se iba Embraveciendo más Estos hombres Querían a Jonah No querían Tirarlo Querían buscar tierra Pero no pudieron Porque esa tormenta Aunque tú puedas No quieras Esa tormenta La hizo Dios Puede ayunar 40 días 50 noches Puede hacerte lo que tú quieras Pero si esa tormenta La hizo Dios Si no te arrepientas La tormenta Va a seguir ahí Te rogamos Jehová Que no parezcamos Nosotros Por la vida De este hombre Ni pongas Sobre nosotros La sangre inocente Porque tú Jehová Has hecho como has querido Ellos hombres Dijeron eso Y tomaron a Jonah Y lo echaron Al mar Y el mar Se aquietó Y temieron aquellos hombres A Jehová Con gran temor Y ofrecieron sacrificio A Jehová E hicieron votos Sacamos a Jonah Pero hicimos votos Sacamos a Jonah Para el propósito Hay tormenta Que te están Enviando al propósito Hay tormenta Que provoca a Dios Para que tú vuelvas Al propósito El 17 Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonah Y estuvo Jonah En el viento de desped Tres días Lo mismo que habló Cristo Cristo dijo Como Jonah Estuvo Tres días En el viento de desped También el hijo del hombre Estará En la tierra Esta tormenta La provocó Jehová Porque Jonah La paloma Ungido Espíritu Santo Estaba fuera De la voluntad de Dios Y él dijo Por mi culpa Es que esta tormenta Está aquí Esta gente Sabía quién era él ¿Tú no crees Que Dios le reveló A los pastores? Claro que sí Pasó algo el viernes Que el viernes Dios probó el tema A ver si iban A murmurar a ver Y Dios me dio Una sabiduría En el momento exacto Esa sí Viene de Dios Porque yo no era así Hasta yo dije Señor Dios Dios mío Gracias Yo no era así Yo antes Mira pregunta A Nery Y a Marlín Antes Evangelista Yo tiraba la silla Para atrás Fui por la iglesia En un desorden Tiré la silla Pero como Dios te cambia El corazón Al pastor Y ve las almas En el ámbito Pastoral No todo el mundo Entiende eso El pastor No ve como ve El evangelista Ni el misionero Y como dijo Marlín Obedeceis A vuestros pastores No dijo el apóstol No dijo el misionero No dijo el evangelista No dijo el adorador Dijo Obedeceis A vuestro Si la palabra es clara Estoy con calma Hoy Estoy con calma Hoy Ya empezó a calentar De gire Se nota ¿Verdad que sí? Apágalo pastor Apágalo ¿Tiene frío todavía? ¿Tiene frío? Ahora El primer atormenta El primer ungido Fue Jona Ahora voy a hablar De la segunda tormenta Y voy a hablar Del segundo ungido Y este me gusta más Vaya conmigo A Hechos 27 Los dos ungidos Pasaron por dos tormentas La diferencia del uno Es que estaba Fuera de la voluntad de Dios Y la diferencia del otro Es que estaba En la voluntad de Dios Que esa tormenta No la provocó Dios La provocó la oposición Hechos 27 Cuando te digan Amén fuerte Pero no de mucho Pero no mucho después Dios contra la nave Un viento huracanado Llamado Euroclidón Y siendo arrebatado La nave Y no pudieron poner Los probos al viento Nos abandonamos A él Y nos dejamos llevar Y habiendo corrido A sotavento De una pequeña Y la llamada Clauda Con dificultad Pudimos recoger El esquife Y el 20 20 Vaya conmigo Para el 20 Y no apareciendo Y no apareciendo Ni sol Ni estrella Por muchos días Y acosados Por una tempestad No pequeña Ya habíamos perdido Toda esperanza De salvarnos Entonces El ungido Pablo Estaba en una tormenta Pablo Entonces Pablo Como ya hacía mucho Que no comíamos Puesto en pie En medio de ellos Dijo Habría Sido por cierto Conveniente Oh varones Haberme ungido No salpar Decretas Tan solo Para recibir Este prejuicio Y pérdida 22 Pero ahora Oh se solto Tened buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida Entre vosotros Si no solamente Nela Vemos el segundo Ungido Y la segunda Tormenta Este ungido Estaba bajo La voluntad De Dios Y cuando Estamos bajo La voluntad De Dios Mira lo que Dice el 23 Porque esta noche Ha estado conmigo El ángel Del Dios De quien Yo soy A quien Yo sirvo Jona dijo Yo soy hebreo Y temo a Dios Pero estaba Fuera de la voluntad Pero Pablo dijo En la tormenta Joná Estaba durmiendo Pero Pablo En la tormenta Estaba hablando Con el ángel De Jehová ¿Cuál de los dos Tú eres? Que en la tormenta Duerme O en la tormenta Se te aparece El ángel De Jehová Cuando estamos Bajo Fuera de la voluntad De Dios No hay ángel Que se te aparezca Hay tormenta De parte de Dios Pero cuando estamos Bajo la voluntad De Dios Como Pablo Se te aparece El ángel Y el ángel De Dios Pablo Tranquilo Tranquilo Porque no temáis Ninguno De ustedes Morirá En esta tormenta Hay tormenta Y Pablo Tenía Palabra de ánimo El que está Fuera de la voluntad De Dios En la tormenta No tiene palabra No tiene palabra De ánimo Son como Los amigos De Job Tú estás En esa tormenta Porque estás En pecado Gente queriendo Ay esto Llegó ahora Esto viene Para Amado 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 No todos No todos Son demonios Hay gente Que necesita Una consolación Y tú Reprendiendo Al diablo Si no tiene Visión de Dios Mejor no ore Un día Un día mi mamá Pasó al frente En Puerto Rico Mi mamá Que pasó Por el divorcio Pasó al frente Pidiendo Hace 20 años Atra ¿Verdad? 20 años Atra Pidiendo restauración A llorar A llorar A llorar Lo que está pasando Por ese divorcio Y el evangelista Digo Señor te reprenda Satanás Fuera de ella Demonio Fuera de ella Demonio Mi mamá Yo estoy pasando Por un divorcio Que no es consolación Señor estoy Endemoniada El evangelista Se quedó Cuando alguien Diga Fuera demonio Porque el que está Endemoniado Se nota que está Endemoniado El que está libre Se nota que está libre Dile No me reprendas Demonio Porque ahora Últimamente Ahora El que ministra Necesita administración Y el que liberta Necesita liberación Santo Alá Palabra de Dios Si alguien a mí Me dice algo Que no es Me pone la mano Bájame la mano Bájame la mano Ponte a orar Y ayunar Porque tú estás Bajo mal ¿Dónde él dice así A una persona? Digo Ponte a orar Y ayunar Porque eso No me está pasando A mí A lo mejor Te está pasando a ti Te está reflejando En mí Gracias Lely Por ese aplauso Gracias para Dios Para Dios Es para Dios Es para Dios Y en esta segunda tormenta Había una tormenta Aureclidón Pero Pablo Está despierto Orando con el ángel En la primera tormenta Joná estaba durmiendo Y en la segunda tormenta Pablo Se le apareció el ángel Y le dijo ¿Sabes qué Pablo? Aleluya No temáis Porque es necesario Que tú comparezcas Ante César Y aquí Dios Te ha concedido Todos los que navegan Contigo Por tanto Por tanto Tener buen ánimo Porque yo confío En Dios Que será así Como me ha dicho Con todo necesario Quedemos en alguna isla Tú viste la diferencia En las dos tormentas Y en los dos ungidos Uno estaba fuera De la voluntad de Dios Pero el otro Estaba bajo la voluntad de Dios Era necesario Que Pablo Comparezca A Roma Era necesario Puede venir tormenta Puede venir todo lo que sea Pero si tú Estabas bajo la voluntad de Dios Vas a ver Lo que Dios te dijo Van a venir personas Que se van a ir De la barca Porque muchos Se fueron de la barca Pero Pablo dijo Es mejor quedarnos aquí Porque Dios me habló Dios me habló Que aquí yo voy a ver Las cosas de Dios En esta barca Dios me habló Que yo estoy viendo Las cosas de Dios Dios me está sanando Es mejor quedarme aquí Porque si yo me salgo Se va Aleluya Todo por la borda Y lo que Dios Te está diciendo hoy ¿Quién tú eres? ¿Jonás? Aleluya ¿O eres Pablo? ¿En qué tormenta tú estás? Dime, dime La pregunta ¿En qué tormenta Tú estás pasando? Porque si estabas Fuera de la voluntad de Dios Estás pasando por tormenta Y aunque tú clame y ore La tormenta no se va a ir Porque esa tormenta La hizo Dios No el demonio La hizo Dios Ay santa Alma mía Alaba a Dios Tú sabes que hay gente Que como dice Iluminada Son como taxi El demonio se le sube El demonio se le baja Cuando quiere el demonio Se le trepa Y algo cantaron A estas mujeres Saúl mató a mí Y David Si Saúl fuera maduro No se enojaba Se alegraba ¿Verdad? Pero Saúl Lo hizo mal Se enojó Pero no voy a hablar De Saúl Voy a hablar del cántico Hay cántico Que vienen a propósito Para dañarle tu corazón Hay cántico Que dicen Aquí cojo de ejemplo Espérate Alguien que no se enoje Espérate Dice por mí No, no Voy a coger la pastora Y a Alondra La pastora cantó ¿Verdad? Cantó lindo y hermoso Alondra cantó Poderoso también Y viene un cántico De la carne Dice Tacho Como cantó Alondra Mejor que tú Son personas Que no Dicen la verdad Que dicen Lucy Tú también cantaste bien También Dios te usa No, ellos dicen Mira como predicó Aquel que lindo Pero cuando tú predicas No te dicen nada Alábalo Cuando Porque quieren que se dañe Tu corazón Y como tú no eres Saúl Tú eres David Y dices Ay bendita esta mujer Es lo que tiene Un espíritu de división Que quiere que yo me divida Alábalo O sea Te dicen Mira como cantó Alondra Pero tú cantaste también Igual o mejor Pero no lo dicen así Porque ellos No tienen la valentía De decir que Dios te usa No tienen la valentía De decir como Dios te usa No, ellos quieren que dañe Tu corazón Ay como predicó El mejor que tú Como canta mejor que tú Porque no le dicen Ay Lucy Como tú canta me gusta Como tú predicas Me ministra Porque son gente Que tienen cizaña En su corazón Tiene división Esto no se predica Pero hay que hablarlo Y yo le digo También Dios te usa También Dios me usa A mí Aquí en el más grande Hay una tormenta Que provoca La murmuración Y la crítica Y cuando tú Te miras la parte No te dicen nada Y tampoco a mí No me importa Que me digan nada Pero Dios te enseña Cómo Qué espíritu Tienen ellos Que no son tan humildes Para decir Como Dios te usa También a ti Alaba la gloria De Dios Si puede Alábalo Saúl puede alabar Saúl Saúl así no puede alabar A Dios ¿Qué tormenta Está provocando? ¿Qué tormenta? Hay gente provocando Tormenta de división Tormenta de carnalidad Y tiene la paloma Tiene la paloma Predican Enseñan Maestro Maestra Evangelista Pastores Pero tiene división En su corazón Y se le nota Ay Alábalo ahora Por favor Y cuando tú Predicas la verdad Tú dices la verdad Y la persona Sabe en qué está Que es la unción De Dios Que está hablando No es el hombre Porque muchos Cogen el altar Para desahogarse Y ahí no está Dios Y aunque viene la palabra Dura Pero con aceite Dices ahí está Dios Porque Dios está Hablando la verdad Ay levanta las manos Podrá decir Señor Provoqué una tormenta Provoqué una tormenta Porque me fui Fuera de tu voluntad Yo no sé Tengo que Convertir la lengua Tengo que Convertir el teléfono No sé Porque hay muchas Llamadas telefónicas Por ahí Para hablar Para hablar Mucha llamada telefónica Yo le digo Oración con chisme Si vamos a orar Porque por esto Por esto Por esto Ya está chismeando Alábalo No me diga por nada Vamos a orar de verdad Mira hay gente Que se pasa Doce horas Por teléfono Ay si hermana Ay si hermano Si vamos a orar Porque pasó esto Y esto Chisme con oración Hay que convertir esto También Conviértelo 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 Convierte esto Si porque Después de un culto Caín mató a él ¿Verdad? Y después del culto Empiezan a matar Al predicador Con esto Viste que lo dijo Por mí Tu viste que ese pastor Habla en la carne El que está en la carne Confunde la unción Con la autoridad Y en la carne Cuando hay autoridad Porque el pastor Es bueno Pero el mensaje Aleluya Está tocando Tu carnalidad Y lo que se está Revelando Es tu carnalidad Ahora si nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya veo rostros Que se están cambiando Dile, dile Cambia tu rostro Ese no es tu rostro ¿Qué pasó? Te está chocando algo Mira como se ríe Hilda Mira como se ríe Negri Mira Mira como se ríe Porque hay gente Que empezaron riéndose Pero ahora están Si no viene La voluntad de Dios El Espíritu Santo Te va a sacar Para el mar Te va a sacar El propósito Es mejor Que le oiga La voz de Dios Antes que venga La tormenta Porque Dios Empezó a mover Y me gusta El movimiento de Dios Me gusta Este movimiento Pastora Me gusta El movimiento Siempre yo he visto Este movimiento Que el mismo Dios Saca todo lo sucio A la luz El mismo Dios Sin uno hacer fuerza Sin uno hacer nada Es el mismo Dios Porque la salsa Seguirá ardiendo En esta casa La salsa Seguirá ardiendo Y el diablo Se pregunta Con tanto ataque ¿Por qué la salsa Sigue ardiendo? Y tú le dijiste Yo no quiero pescado Yo no quiero melones Yo quiero el maná Yo quiero el maná Y dice la Biblia Que el maná Era como a sabor De un aceite nuevo Aceite nuevo Dios mío Presencia del Espíritu Santo Ay Dios mío Alma mía Tócalo a Dios Martín Tócalo a Dios Te pregunto Te pregunto Te queda con los pescados Te queda Te queda con los melones Con los pueros Te queda con la cebolla Te queda con los ajos Te cansaste del maná Porque gente Han perdido el fuego Dios mío Gracias Gente han perdido La pasión Gente han perdido El orar Y ahora critican Cuando tú danzas Ahora critican Cuando tú hablas lengua Y están atacando La manifestación Del Espíritu Santo Di la verdad Se te apagó el fuego Di la verdad Dejaste el orar Di la verdad Dejaste el ayunar Y aquel que está Bajo el fuego Empieza a criticarlo Decir Porque en esa iglesia Todos los días corren Una murmuración Que Dios me dijo Gente diciendo ¿Por qué Todos los cultos Siempre corren Alaban ¿Por qué? No hay un culto En silencio Siempre todo Así, así Escuché una voz Diciendo Todos los cultos Están corriendo Dos personas Todos los días Los cultos Están corriendo Todos los cultos Pasa algo Hermanas Se está moviendo La emoción El pastor No está dando El estudio Del apocalipsis Mucho ¿Sabe por qué? Porque tengo Tres mensajes Que me estoy preparando Yo dije Que lo de Aleluya Iluminada y luz Y me estoy preparando Con cuatro mensajes Y no puedo hacer Tantas cosas Porque para Dios Hay que darle lo mejor Para Dios hay que darle lo mejor Y veo gente llamándose Diciendo ¿Por qué en esa iglesia Gritan tanto? ¿Por qué danzan? ¿Por qué corren? Han perdido la oración Han perdido el ayuno No ataque la manifestación Del Espíritu Santo Si tú estás apagada Si tú estás apagado No ataque No ataque Porque si ataca La manifestación Del Espíritu Estás atacando Al Espíritu Santo Dios mío Dios mío Siento esa voz Que están hablando Están atacando Al Espíritu Santo Y son personas Que se sientan aquí Atacando Cuando Dios usa a alguien A ver Que anda abajo Sáquenla manzón Pablo dijo Tolérame mi locura Pero yo no vengo contigo Con palabras humanas De sabiduría Yo vengo contigo Con demostración De poder Marcha Iglesia marcha Que no se vaya El Espíritu Iglesia Que no se vaya La misión Que no se vaya La revelación La salsa Seguirá ardiendo Laura La salsa Seguirá ardiendo Ay se levantaron Los calés Otra vez Como el viernes Se levantaron Los calés Que decían Han pasado A los años Pero todavía Siento presencia Del Espíritu Santo Oye pero que malicia Atacando la manifestación Del Espíritu Santo Que malicia Del diablo Suelta la murmuración Para que tú veas Y métete en el fuego Ay Cuando yo veo Que Diogri Se va a casar con ella Eso se llama Avivamiento Se llama Manifestación Del Espíritu Santo Nadie lo obligó a ello ¿Sabe qué fue? La palabra ¿Sabe qué? El Espíritu Santo No fue el pastor Fue el Espíritu Santo Que dijeron Yo quiero darte Grandes cosas Pero cásate Cásate Fue Dios que lo hizo No fue nadie Aquí no se obliga a nadie Pero la gente ya no ora Ya no vigila Y ataca cuando Dios te usa Ataca cuando Dios te usa En profecía Dios mío Te están atacando Este lugar Lo pecadero Si trae libertad Yo sé que sin ti No se puede vivir Ay Se va la tormenta Y viene el viento Recio del Espíritu Se va la tormenta Espíritu fluye Espíritu fluye Yo no voy a provocar Una tormenta Por mi desobediencia Yo voy a provocar El viento recio Yo no voy a provocar Una tormenta Por mi carnalidad Yo voy a provocar El terremoto de Jehová Que sacude las cárceles Yo no voy a provocar Carnalidad Yo voy a provocar El viento recio Tu lugar Como viento recio Llena este lugar ¿A dónde está? Está su espíritu en el aposento Está su fuego En el aposento ¿A dónde está? No me quiero ir Del aposento Está su gloria En el aposento Está su fuego Está su espíritu en el aposento Está su espíritu en el aposento No me quiero ir Del aposento Y Moisés dijo Espérate yo estoy viendo Que una salsa Que está ardiendo Y no se consume Déjame acercarme Se acercó Se acercó Y llegó un momento Que Dios dijo Quítate la sandalia Porque el lugar Que tú vas a pisar Santo es Quítate la sandalia Porque ese Fuego Lo encendió Dios No te confunda Cuando el pastor Habla así No está predicando Bajo la cana Y da con ira No Porque veo gente Llamándose Diciendo El pastor a veces Predica con ira Eso Dios me dijo anoche Y no es con ira Es con autoridad Del Espíritu Santo Si fuera con ira La gente No pasan al frente No reciben Porque Dios Nunca se va a mover Con un mensaje Con ira Dios se mueve Con un mensaje Con autoridad Pero con aceite Ciego en esa Ciego en esa No cambia Adolfo Mírame Mírame Te van a criticar Van a tratar Deñar tu corazón Viene guerra fuerte Saúl te va a decir Ponte mi armadura Pero aquí fue donde Dios Te quitó la armadura de Saúl Y te dio la onda Porque viste la salsa Como otros más Escucha esto Y lo digo públicamente Paso agigantado veo Frente tuyo Voy a prisa Voy a prisa Timoteo Porque te gusta El capote Y te gusta Los pergaminos Capote y pergamino Te van a señalar Te van a criticar Pero recuerda El león Siempre estará contigo Vas a entrar A la sinagoga Del Espíritu Santo Son unas clases Espirituales De palabras El pergamino Te lo va a dar El Espíritu Santo Te van a poner Una visión Como águila Hijo Sama y muchos Ahora se están enojando Como Dios te habla Pero los que están En el Espíritu Se están gozando Diciendo Todavía Hay un Timoteo Que guarda El pergamino Sama allá abajo Y está manso Y tu mensaje Provocará Que los jonás Vuelvan Al propósito Tu mensaje Provocará Que los jonás Vuelvan al propósito Como viento Si brinco No me critiquen Si danzo No me critiquen Si hablo lengua No me critiquen Está su gloria En el aposento En el aposento Está su espíritu En el aposento Está su fuego Está su fuego En el aposento No me quiero ir En el aposento Está su gloria En el aposento Dos tormentas Dos ungidos ¿En qué tormenta tú estás? ¿En el propósito de Dios o fuera del propósito? Si estás fuera del propósito Prepárate que vienen huracanes y tu barca se va a romper hasta que te tiren al propósito Mejor obedece a Dios antes que Dios te llame por tu nombre Se acabó Dios dijo un ultimátum ya Métete al propósito Somala herman Avivamiento es saber quién habla mal de ti y tú lo abrazas Eso yo lo he hecho Lo abrazo como si nada ha pasado Eso se llama avivamiento Ay el pastor le hacía así porque Dios revela con nombre y apellido Y a esa persona yo voy rápido y lo abrazo Digo te amo Eso es avivamiento fruto del espíritu Quiero llevarte las aguas hasta la cintura Quiero que las aguas te lleguen hasta el pecho Quiero que las aguas te lleven hasta la cabeza y quiero que no puedan ni caminar por las aguas sino que nade Pero estoy contigo en esa barca Siento la presencia de Dios de misericordia de misericordia de mí Siento la presencia de Dios Batora Apaga la cámara Amas y gracias Señor de misericordia De misericordia y de misericordia de misericordia Jesús Hijo de David ¡Gracias!